El presidente municipal de Sitio, Ebert Lagunas, señaló que luego de la visita del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, a la localidad, los recursos han fluido considerablemente, pudiendo concluir obras importantes. Pues mira, después de la visita del señor gobernador que nos hiciera en fechas recientes, pues estamos muy motivados, muy animados, porque están fluyendo ya de manera constante los recursos, estamos ya casi finiquitando las obras, que nos había tardado un poquito ahí con el retraso, pero ya, ahora con la visita del gobernador, pues ya todo está fluyendo, todo está caminando, ya las obras las estamos terminando y estamos empezando ya las del 2014. En Sitio se logró concluir un puente vehicular en beneficio de la población y está por concluirse la planta tratadora de aguas residuales y el drenaje de la cabecera municipal con una inversión de más de 16 millones de pesos. Concluimos un puente vehicular, un puente vehicular que va a beneficiar a más de 70 familias y donde vamos a poder unir a una tenencia de nosotros, el devanador, donde colindamos con Ciudad Hidalgo, una obra muy importante. Está en puerta ya para terminar la planta de tratamiento de agua de la cabecera municipal. Concluimos también los drenajes de aguas negras de la cabecera municipal. Estamos hablando de una inversión de casi más de 15, 16 millones de pesos. Gracias a las gestiones y a la buena disposición del gobierno del estado. Para este 2014, la obra más importante para los habitantes del municipio de Sitio será la construcción de la carretera del devanador al Arroyo del Toro. El mayor impacto va a ser sin duda la carretera del devanador al Arroyo del Toro, que ya la están empezando, que ya va a ser una inversión del gobierno del estado a través de la Junta Local de Caminos. Y una obra también importante que se va a hacer, pero que no se va a terminar, pero que de todos modos es una obra importante. Es la carretera Tafetán-Platanillo, que se le están haciendo cuatro kilómetros de pavimento, pero que sin duda esa va a ser una obra muy importante. En Semana Santa, el municipio de Sitio espera con agrado el arribo de los paisanos provenientes de Estados Unidos. Para Noticieros, nuestra visión Edson Flores.